Se desplaza muy despacio. Amor de la cámara de video, no crees que Lorena es la que es capaz. ¿Le está teniendo el son usted o qué? Pero muy bonita. Ahí la voy a ver, voy a coger. Acérquela. Si es que... Ah, no, acá te quedará quieta. No, pero es que también... No lo está poniendo ahí. Sí, pero es ni así. ¿Qué lo escucha? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está mamado. Tiene que coger la primera vez que está ya no lleno. Ah, acá puede ser. Espera, yo veo a ver de acá a modo. Pero, ay no, aquí sí se ve. Venga, doña Marta, míralo acá, cómo se ve diferente. Vea donde nos opinas aquí. Pero es que cuando ahorita se levantó era como una estrella. ¿Qué pasó? ¿Se ha perdido? 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 ¿Se ha perdido?